Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo, desesperado Y tú, yo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás